¿Nos podrías explicar cómo funciona y cómo se organiza un grupo de trabajo transmedia? Tiene en cuenta que como están todavía en desarrollo, al final es un poco todos hacemos de todo. Por eso es importante ser adaptable. Lo ideal es que al final cada contenido tenga un productor transmedia, alguien, al menos una persona o una que coordine un equipo, pero una persona que al final ya no lo produce transmedia o responsable de estrategia digital, etc. Alguien que tiene una mirada 360, por eso me parece importante la mirada 360, que sea un poco también el contacto, por ejemplo, de cara a nosotros, de cara a un Netflix o de cara a quien al final produce y pone la pasta para los contenidos. Esa mirada 360 tiene que estar desde el principio y a partir de decir ¿cómo vamos a contar esto? Lo ideal de todas maneras es que los guiones de las cosas estén muy en comunión y en consonancia con el universo original, con lo cual ahí los guionistas, etc. son muy importantes. Y la labor realmente de producción transmedia tiene que ser una labor de conexión, de continuamente estar diciendo mirada digital, mirada digital. Gracias. Gracias.